Y volvemos a España porque es momento de revisar lo que ocurría con el mini derbi de la capital española, se trata del Real Madrid y el Getafe. Aquellos que se levantaron muy temprano y que pudieron verlo, bueno, vamos a repasar y darle los mejores momentos. Pero para aquellos que no, por supuesto, aquí tenemos lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Getafe con una gran actuación de Cristiano Ronaldo. Y decimos e insistimos en esto porque fue un horario poco usual en España, sobre todo para este equipo del Real Madrid, 8 de la mañana, hora de Buenos Aires, 6.30 de la mañana, hora de Venezuela, fue el momento en que ocurría este encuentro. Acá teníamos parte de lo que ocurría con Di María, con ese disparo desviado por el defensa del Getafe, Cristiano Ronaldo que comenzaba, Ossi que tuvo una buena actuación, Cristiano. Y el remate, Miguel Ángel Moyá con muy buen partido del arquero del Getafe, intentaba ahora el equipo azulón, ese centro de Gavilán y Adán, que se hacía de la pelota. Para aquellos que no vieron el juego de Copa del Rey y que se sentías lesionado, estuvo operado y estará fuera aproximadamente dos meses. Sergio Ramos era quien adelantaba entonces al Real Madrid. Todos reclamaban una falta de Sergio Ramos precisamente y una mano de Carvalho. Para mí hubo falta de Carvalho sobre el arquero. Y eso era lo que estaba reclamando todo el equipo. Lo cierto es que mañana vamos a estar repasando. Sergio Ramos abre la cuenta y coloca el 1-0. Ossi, Cristiano, Cristiano cruzado y gol. 2-0 el primero para él en su cuenta personal. Y el abrazo entre el alemán y el portugués. Muy buena performance de Ossi, quien también tuvo una buena actuación en Copa del Rey. Y ha venido teniendo partidos muy buenos. Y María con este centro atrás y Cristiano de cabeza. ¡Pum! Adentro. Bombazo del portugués de cabeza. Tras el buen centro del argentino. Higuaín que hacía prácticamente la pantalla. Bueno, ¿penal o no? ¿Hubo falta de desplazamiento? El árbitro dice que sí. Para mí, no. Muy flojito. Pero bueno, Cristiano Ronaldo. Ahí lo tenemos. Con su tercer gol. Y el cuarto en la cuenta total, Real Madrid gana 4-0. De todo pasó después del partido.